El Juve Camp realizado en la capital de la República terminó con un excelente balance para sus organizadores. Vamos a crear una academia permanente en Bogotá. Para nosotros es importante una formación permanente de los niños con lo mismo trabajo que hacemos en Torino. Gracias a la experiencia por Claro Esports tuve amigos, aprendí más y esto me ayuda al futuro. Gracias a Claro Esports yo aprendí mucho del fútbol, aprendí nuevas cosas, pude tener amigos y gracias por todo a Claro Esports. El campamento además de incentivar el amor y la pasión por el fútbol, le dio la oportunidad a uno de los participantes de ganarse un campamento en Turín. Siento felicidad por mí y por mi mamá. Fueron los profesores que eran muy buenos y unos compañeros que volví a conocer. Todo el tiempo mirándolo entrenar, mirando cómo entrenaban los niños y es un proceso muy bueno que brinda la Juventus. El niño estaba fascinado con los entrenamientos y muy contentos todos. Acá no solo participaron niños, pues las niñas también demostraron que el fútbol se lleva en la sangre. A mí me gustó mucho porque la posición que seas no importa, tu entrenamiento es general, tú conoces más y esto te ayuda para el futuro. El Juve Camp definitivamente es un proyecto con el que el equipo blanquinegro quiere llevar su forma de entender el fútbol a los más pequeños y en todo el mundo.